¡Felicitar a Canaco por estos 145 años! Se dice fácil, pero constituir una organización durante tanto tiempo, mantenerla unida y con tanto liderazgo en nuestro país y particularmente en nuestra ciudad es algo complejo. Así que muchas felicidades a Canaco, felicidades Natan, felicidades a todas y a todos ustedes. Muchas gracias. La gente que no sirve a los demás, no sirve para nada. Que utilicemos nuestro ejemplo, nuestro talento para inspirar no solamente a otras mujeres en México, sino a otras mujeres muy jóvenes y nuevas generaciones que vienen impulsando de que los sueños se hacen realidad. Muchas gracias y muy buenas tardes. Amigas y amigos, México es de todos y nos necesita a todos. Yo los invito a que desde cualquiera que sea nuestra trinchera, caminemos todos juntos y sigamos despertando todos los días, con el objetivo común de que con nuestro trabajo contribuyamos a la construcción de un mejor país para nosotros y para nuestros hijos. Estoy seguro que como lo hemos hecho durante los primeros 145 años de vida de nuestra institución, continuaremos invirtiendo y trabajando en favor de nuestra ciudad y de nuestro país, para que así, con el apoyo y compromiso de todos ustedes, sigamos construyendo juntos el futuro. Presidir nuestra Cámara es el mayor honor que yo haya tenido y yo quisiera reiterarles a todos ustedes mi agradecimiento por su apoyo y confianza, así como mi compromiso de seguir trabajando hasta el límite de mis posibilidades, siempre en favor de nuestra gran institución y de los empresarios que representamos, así como de nuestra gran ciudad y de nuestro México. Para mí, como lo ha sido en el pasado, como lo es hoy y como lo seguirá siendo siempre, servir es un privilegio.